¿Qué podemos hacer si identificamos un grupo de adolescentes y jóvenes en riesgo social? Al identificar un grupo de adolescentes o jóvenes en actos delictivos, pueden llamar a la línea telefónica 118 de la Policía Nacional. Madres, padres y tutores pueden solicitar orientación, consejería personal o familiar para superar desentendimientos, fortalecer valores y la convivencia familiar. Visita la delegación del Ministerio de la Familia más cercano a tu domicilio. Motivar al adolescente o joven para que se integre en la Escuela de Valores para Adolescentes. En caso de adicciones, podemos llevar al adolescente o al joven a los Centros de Atención a Adicciones Valentín Méndez o al Benjamín Medina en Managua. Los líderes y mujeres líderes territoriales, jefas y jefes del hogar, pueden solicitar atención médica por problemas de salud y abordaje psicológico para adolescentes y jóvenes en los centros de salud, policlínicos, hospitales y centros de atención psicosocial del Ministerio de Salud que se encuentran lo más cercano a tu domicilio.